Yo soy Parro Chachaneguer y aquí con mis amigos de Máximo Impacto de Salvatierra Vamos a cantar esta rolita que hice así Si eres feo te humilla la gente Si eres guapo te tratan muy bien Una vez me operé de la cara Porque feo ya no quise ser Ahora tengo mujeres de sol Por decenas me llegan al mes Todas se dicen ahí va el chaparro Y siempre andan sobre mis huesos Pero todavía me ven diferente Se acabaron todos mis defectos Vamos porque me miran bien guapo Ahora quieren robarse mis besos Cuando yo vivía en el rancho De una vieja me quería besar Me decían chaparro estas de gacho Vergüenzado y te debía de dar Pero yo decidí ese día Que la cara yo me iba a operar ¡Ay, viejo! ¡Y puro macho en pacto! ¡Eso! ¡Eso!